Son varios años en los que los docentes del municipio de la Dorada Caldas continúan en la lucha para mejorar el servicio de salud. Calidad oportuna en la prestación de los servicios. Es el llamado que hacen los docentes del municipio a la entidad encargada de prestar el servicio de salud. Son años en los que los maestros continúan en la lucha y solicitan una pronta solución. Decirles a todos los oyentes que Cosmitet, en este caso la sede de Medicar, que es la que nos atiende a todo el magisterio de la Dorada Caldas, son un sinnúmero de quejas ya que la atención allí en la prestación de servicios hay mucha dificultad, tanto para las remisiones, para la solicitud de los especialistas, para los mismos medicamentos. Los profesores se quejan a diario por la oportuna y la eficaz de todo lo que les he venido diciendo y aún más que ahora los traslados son para la ciudad de Manizales, que es que a un médico familiar. Cuando aquí en la Dorada hay convenios y hay especialistas, entonces uno no se explica por qué a un docente lo tienen que enviar, muchas veces sufriendo de hipertensión y una cantidad de enfermedades, a una altura como la ciudad de Manizales, a un frío, cuando aquí se puede dar la solución. Es una queja que verdaderamente lamenta a todo el gremio docente del municipio de la Dorada y que no podemos callar esta situación cuando nosotros merecemos calidad oportuna en la prestación de los servicios.